Hey amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, yo soy Eddie Bolton, como Rancio, como Troy, como siempre ustedes escogen y hoy vamos a hablar de Abril Lavigne o como algunos la conocen, Melissa Pandela Bueno amigos, y nuestro artista de hoy, como ya lo dijimos al inicio del video, es Abril Lavigne todo lo que ustedes deben saber para volverse el fan destacado de Abril Lavigne aquí vamos a hablar precisamente de la evolución musical de Abril, algunos otros proyectos que ella tiene algunas veces ha salido en la pantalla grande o en la chica, así que vamos a ver eso también vamos a hablar un poco de la supuesta muerte de Abril Lavigne y cuando fue reemplazada por Melissa Pandela sí, vamos a hablar de eso y un poquito más, así que quédense conmigo hasta el final su nombre completo es Abril Ramona Lavigne, yo amigos nunca he podido encontrar su segundo apellido lo he buscado por cielo y tierra y realmente en ninguna página está o yo busco muy mal pero siempre he sabido que es Abril Ramona Lavigne, sí la señorita Ramona Abril nació el 27 de septiembre de 1984 bueno amigos, mundialmente conocimos a Abril Lavigne en el año 2002 cuando sacó su álbum debut Let Go que este es como, este álbum es un álbum cover, si mal no estoy esto lo sacaron para la promoción del álbum, realmente ahorita es muy difícil de conseguir eso me dicen, no sé, yo lo compré hace mil años miren amigos, es un cuadernito súper bonito para la promoción y este es oficialmente Let Go, tiene unas canciones maravillosas aunque no es mi disco favorito de Abril, me encanta, creo que la mayoría, la mayoría ama el Abril de este álbum, de resto algunos que se hacían llamar sus fans cuando ella cambió de estilo, se fueron para otro lado, dijeron na na na, esa no me gusta, pero este álbum sigue siendo una maravilla así que escuchemos un poquito de las canciones que hicieron Gloria este álbum Complicated, Skater Boy, I'm With You para ese 2002 también apareció en la serie Sabrina la Bruja Adolescente, veamos No nos dijiste que Abril Ladín estaría aquí, no lo sabía, habrá venido a ver a Joy De este álbum también se descartaron canciones maravillosas como lo fue I Don't Give, escuchemos Y Get Over I'd En el 2004 publica mi álbum favorito que es Under My Skin Para este álbum se supone que Abril ya había muerto y esta que vemos acá es Melisa Bandela, pero eso lo vamos a ver más adelante en el vídeo Por el momento centrémonos en su evolución musical, este es mi álbum favorito así que probablemente yo soy más fan de Melisa Bandela que de Abril Ladín, pero bueno Los sencillos de este álbum, mi canción favorita de Abril, My Happy Ending Don't Tell Me He Wasn't Nobody's Home En este mismo año también hizo una canción para la banda sonora de la película Voz de Esponja que a mí nunca me gustó esa caricatura, siento que la odié desde el principio a fin y solo escuché esa canción así que mírenla Este álbum se descartó la canción Die Dream y esta fue cedida a Miranda Cosgrove o como se pronuncia y su apellido, escuchemos un poquito esta versión en Abril Ladín A mí me encanta esta versión, esta canción, ahora escuchémosla en voz de Miranda En el 2006 actuó en la película Fast Food Nation interpretando a Alice, miremos un poquito de su actuación Y entre el 2006 y el 2007 realmente no recuerdo bien la fecha pero supongamos que estamos entre mitad, entre el limbo de esos dos años Abril hace la voz de una de las arigüeyas de la película Vecinos Invasores, así que miren Para el 2007 saca su álbum The Best Dantin, este es un álbum polémico porque aquí muchos de sus fans la abandonaron y llegaron muchos fans Realmente a mí me encanta el cambio estilo que tuvo en esta época, yo la amé, su mechón rosado, su ropa, sus calaveras, todo lo que era ella Yo, yo, yo amé esta etapa también de Abril Ladín Y a pesar de que no es su álbum comercialmente más vendido, sí es el álbum que tiene más récords Empecemos con Girlfriend que es su canción más vendida, su canción más comercial Sí, sabemos que Complicated y Skater Boy son la locura Pero Girlfriend las arrastró, las dejó por allá atrás y se coronó como la canción más escuchada de Abril Ladín Esa canción también tiene siete versiones, incluyendo su versión en español, escúchenla Realmente lo que cambia en las versiones de los otros idiomas es solamente el coro que se ha cantado en el idioma de cada país Escuchemos Girlfriend obviamente Adicional Girlfriend también tiene su remix, mírenlo Pero no nos cogemos con Girlfriend, Keep Holding On también fue la banda sonora de la película Aragón Y sin ser sencillo era una de las canciones más escuchadas del álbum Luego escuchamos Hot que es una canción sota, miren Y una de sus baladas más impresionantes, When You're Gone Que a mí el video me recordaba mucho a With Me and With September Ends Y también tuvimos el video de la canción que le da nombre al álbum de Best Dantin Canción descartada de este álbum, I Will Be Que realmente después estuvo en una versión de Luz Pero esta canción, I Will Be, fue cedida de Leona Lewis Escuchemos primero la versión de Abril Ahora escuchemos la de Leona En el 2007 también actuó en la película el caso Wells como Beatriz Beatriz, 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 no me acuerdo el apellido Bueno, si alguien sabe que me lo recuerde Ella es como la novia de uno de los sospechosos en el caso Wells Así que miremos un poquito ¿Cómo te llamas, cielo? Beatriz Bell Beatriz Bell Ya, y desnúdate En el 2011 publica Goodbye L'Alabay Que este también es un álbum precioso Porque yo siento que lo que mejor le queda a Abril son las baladas Y este es un álbum lleno de baladas Lleno de canciones maravillosas A mí me encanta este álbum Mírenlo, mírenlo además El arte, el arte de este álbum me parece precioso ¿Qué canciones tenemos de aquí que sobresalga? What the Hell, que fue el sencillo promocional La balada más cortavenas de Abril la vi No, mentiras, la que más es cortavenas para mí Es With You Were Her Siempre que soy triste escucho With You Were Her A mí me encanta su video Ver a Abril llorándome así llorando Bueno, sigamos Smile, que me encanta esa canción Siempre quise mandar a hacer una camisa con su carita Smile acá Chán, chán, chán Goodbye Obviamente este álbum cuenta con la banda sonora De la película de Tim Burton Alicia en el País de las Maravillas Miremos Y una de las canciones descartadas de este álbum Pero que es realmente maravillosa Es One Let You Go Para el 2013 publica su primer álbum homónimo Abril la vi Este álbum realmente es maravilloso También la concepción del arte a mí me encanta Mire Es un Abril más oscura Y también este álbum está lleno de baladas preciosas Yo, es que en serio, yo amo las baladas de Abril la vi Miremos los sencillos Rock and Roll Rock and Roll es un video muy, muy chévere A mí me gusta mucho Rock and Roll Porque tenemos la parte en que Abril hace referencia a Skater Boy De igual manera tenemos un beso lésbico Tenemos a nuestro tiburón Y un homenaje a November Rain de los Guns and Rolls It's To Never Growing Up Es una de las canciones que a mí más me encanta Abril la vi De hecho en una época fue mi tono Y todo el mundo me decía, ¿qué es eso? Yo, es It's To Never Growing Up Abril la vi Y a mí me encanta realmente también ese homenaje a Complicated Miremos Seventeen, que no fue sencillo pero debió haberlo sido También es maravilloso Escuchémosla un poquito Let Me Go con su esposo Chad Kruger Eat You What You Like Que fue banda sonora de una película Que era como una baby sister Algo así, es que no me sé el nombre de esa película Pero miremos un poquito Su polémica Hello Kitty En el 2015 lanza Fly como sencillo caritativo Para las Olimpiadas Especiales Realmente esta es una canción muy especial Muy homenajeada Porque pues muchos sabemos que es como El levante de Abril la vi Después de haber pasado su enfermedad Aquí todavía estaba como superándola Estaba en esos momentos Entonces Fly es una canción que a ti te conecta demasiado En el 2016 hace la voz de Blanca Nieves Para la película Charming Finalmente para ese 2019 Después de haber vencido su enfermedad De la cual hablaremos un poquito más adelante Saca su álbum Head Aboware Nada, esperamos mucho por este álbum Este título es el que le da nombre a su primer sencillo Escuchémosla Es una canción muy nostálgica Muy, no sé Los que estamos con Abril desde siempre Sentimos esta canción en el fondo de nuestro corazón Amamos su video Amamos verla a ella Realmente fue impresionante Tell Me Sober es otro de los sencillos Escuchemos Escuchemos Y el más reciente de sus sencillos I Feel In Love With The Devil Bueno, hasta aquí la evolución musical de Abril Lavin Pero ahorita vamos a ver otras cosas musicales Que ha hecho Sin embargo miremos otro de sus proyectos A Bay Down Que es su línea de ropa Esta la vemos un poquito En el video de What The Hell Miremos En el 2009 saca su primer fragancia Llamada Black Star Que tiene tres olores Ciruela, chocolate y rosa Rosalco Así que miremos un poquito el comercial de esta fragancia Black Star Black Star The first fragrance by Apollo Beam En el 2010 su segunda fragancia Forbidden Rose Miremos En el 2011 la tercera fragancia es titulada Will Rose En el 2014 abril anunció al mundo que sufría de Lyme Esta es una enfermedad que da por la picadura de una garrapata Es una enfermedad bacteriana Y te va como quitando todas las energías de tu cuerpo Y si no es tratada a tiempo Te puede llevar hasta la muerte Y los síntomas Es como si tú tuvieras gripa Empiezas a tener fiebre A perder tus defensas Y no Realmente fue una etapa difícil para ella Hubo una entrevista donde ella lloró contando Y no Yo también lloré cuando la vi Otras cosas que debería saber de Abril Lavin Es que en el 2003 cuando estaba en la gira de su primer álbum Llamada My World La llamaron en pleno concierto para anunciarle que su abuelo había fallecido Ella decidió finalizar el concierto cantando la canción Tomorrow Y lloró en plena presentación Miremos Y es que la conexión entre ellos era mágica Porque su abuelo estuvo con ella Siempre la apoyó en sus sueños En su música En su vida Así que cuando ella sacó Under My Screen Le escribió una canción que es Sleep Away Escuchémosla Ahora sí amigos Hablemos de lo importante La muerte de Abril Lavin Y su sustituta Melisa Bandela Realmente cuando alguien me conoce Y me dice Oye a ti que te gusta Abril Lavin ¿Tú qué piensas? ¿Realmente la cambiaron? Este es un mito grandísimo Es uno de los que se aferra con el tiempo Y hay muchas pruebas al respecto Y nada Hablemos un poquito de esto En términos generales La teoría dice que Abril falleció en el 2003 Ella se suicidó Llegó a su casa Se ahorcó Y cuando la familia llegó Pues la vieron muerta Obviamente Esa lógica mía ¿No? Pero bueno Entonces Nada El mundo no podía permitir Que se muriera Abril Lavin Sus productores Su manager Sus dueños Porque realmente Abril Lavin en ese año Era la artista más Una de las artistas más importantes Estaba De verdad Haciendo mucho dinero Y no se podía permitir Que esta plata se perdiera Ahí es cuando Entra la doble de Abril Lavin Llamada Melisa Bandela Una artista brasileña Sí Porque tiene nacionalidad Y tiene nombre propio Pero chicos La cuestión es que Melisa existía Antes de que falleciera Abril De hecho Dicen que ambas eran amigas Melisa fue contratada Para hacer como Toda la gira De medios de prensa De Abril Lavin Porque Abril no le gustaba Como ir a estas cosas Tomarse fotos Simplemente iba y posaba En cambio Melisa sí iba Sonría a las pantallas Cantaba Ta 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 Cuando murió El abuelo de Abril Ella no pudo Como seguir con la gira Y faltaban varias fechas Así que fue Esta misma Melisa Que hizo parte De My World Haciendo como La fono mímica Porque ella no En ese momento No cantaba No sabía cantar Muy bien Como Abril Lavin Así que ella Hacía la fono mímica Y cantaba El playback Es que se dice esto Así que sí Melisa estuvo En parte En My World Antes de que muriera Abril Lavin Cuando Abril murió Realmente Decidieron Sacar un álbum Homenaje A Abril Lavin Porque Hay dos versiones Realmente Unas dicen Que las canciones Del Under My Skin Ya estaban grabadas Ya Abril las había escrito Y habían sido grabadas Así que lo único Que hizo Melisa Fue posar Para las fotos Y actuar En los videos Y ese álbum Iba a ser como El retiro De Abril Lavin Era como una especie De homenaje Y fin Cierto Pero pues Obviamente Este álbum También le fue Bastante bien La gente Se llamando Abril Lavin Así que Decidieron que Melisa Debía quedarse Como Abril Lavin Y por eso El cambio radical De Best Dantin La otra versión Es que este álbum Fue escrito Por Melisa Sí Melisa se tomó El trabajo De escribir De componer Las canciones Y hay muchas referencias De la muerte De Abril En este álbum Empezando por Debajo de tu piel Que es Under My Esquina Entonces vemos Que todo es negro Y el debajo De tu piel Es esa Melisa Que se siente Bajo la piel De Abril Lavin Y hay referencias En sus canciones Como lo es Nobody's Home Como lo es How does it feel Y hay muchas Relaciones en canciones Que dejan como Esas letras Como que dice Uy mariqui Sí se las está dedicando A la muerte De Abril Lavin Pero pues nada Esa es la teoría Pero chicos Hablemos seriamente Si realmente Abril murió Pues Que Dios la tenga En su santa gloria Porque Melisa Fue la que hizo Toda su carrera Porque estuvo desde My World Desde el primer Album Cierto Que no era La verdadera Pero entonces Dio parte De los conciertos Del My World Sacó Under My Skin Sea con las canciones Escritas como Abril O con las de Melisa Sacó Y de ahí para adelante Hizo Catapulto Girlfriend Y ese álbum Fue muy vendido También Entonces de ahí para allá Pues ya no Ya no era como Un impacto grande Que tenía Abril Lavin Pero toda la carrera Bajo el nombre Abril Lavin Entonces la haría Melisa Melisa Beno Y si va a decir Melisa Bandela Me declaro fan De Melisa Bandela Aunque Realmente chicos Yo no creo Que esta teoría Sea cierta Realmente no Bueno chicos Si hemos llegado Al final de este video Realmente me divertí mucho Recordando lo hermosa Que es Abril Lavin Yo la amo Finalmente Yo no creo que Alguien la haya reemplazado Simplemente son teorías locas Sino que me da Mucha mucha risa Porque esta Esta aferrada Aferrada En el tiempo Espero amigos Que les haya gustado Mucho este video Déjame en los comentarios Cuál es tu canción Favorita de Abril Si crees en esta teoría Y que te pareció el video Déjalo todo aquí abajito Nos vemos pronto Dale like Ayúdame a compartir Y si lo viste hasta el final Si me estás escuchando En este momento Suscríbete aquí Porfa Que ayudarías mucho Y nos vemos en un próximo video También Antes de despedirme Recuerda seguirme En mis redes sociales Instagram Que se los dejo aquí abajito Tengo dos Mi personal Donde subo Mis fotos más chéveres Escribo relatos Y estoy muy pendiente Ustedes Y también tengo otra cuenta Que se llama Eddie Recomienda Donde recomiendo series Películas y libros Para que me visiten También tengo un blog Donde dejo Como mis historias Que escribo Así que Todo lo van a encontrar Allí abajo Y nos vemos pronto Bye 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 bye